Muy buenas, hermanos, amigos. Hoy volvemos al estudio sobre libros de demonología. Hoy vamos a la lección número 10. Historias hechas doctrina. Una tendencia de muchas iglesias que no encuentran argumentos sólidos del Nuevo Testamento para apoyar algunas conductas y doctrinas es acudir a historias del Antiguo Testamento y manipularla para convertirla en doctrina. Ya lo vimos a través de la lección anterior sobre la guerra espiritual partiendo del parámetro de la salida de Egipto o la conquista de los muros de Jericó. Otros toman el tabernáculo de David, o sea, lo que ocurrió cuando se llevaba el tabernáculo de David donde David danzaba para establecer en la iglesia un grupo de danza o bailarina. También toman algunas cosas, emblemas, símbolos, ritos y ceremonias para implantarlo en la iglesia, haciendo que historias del Antiguo Testamento, que son historia, se convierta en dogma y doctrina dentro de la iglesia. Y esto es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo cometemos el error de convertir historias del Antiguo Testamento en principios dogmáticos dentro del quehacer de la iglesia evangélica que contradicen las enseñanzas de Jesucristo? Porque no somos ni judíos ni vivimos bajo la ley. Aunque observamos la moral bíblica y los valores bíblicos como fundamento de nuestra fe, el judeocristianismo nace del judaísmo. Pero nosotros tenemos una nueva dimensión, la dimensión proclamada por Jesucristo. Así que vamos a entrar a analizar historias hechas doctrina. O sea, cómo hemos tomado la historia para manipularla doctrinalmente. Vayamos pues al tema. Hoy hablaremos de historias hechas doctrina. Cómo ciertas experiencias personales las convertimos en doctrina o métodos impositivos dentro de la vida de la iglesia. No podemos negar que el Antiguo Testamento tiene un valor histórico y profético incalculado, pues en el mismo se trazan las pautas del cumplimiento de todo lo que acontece en el Nuevo Testamento. Actualmente sigue siendo la guía del pueblo de los judíos y por medio del mismo podemos entender el trato de Dios de forma dispensacional con nosotros, la iglesia. En él se revela tanto cómo Dios trata a los judíos y cómo alcanzó a los gentiles a través del cumplimiento del pacto que le hizo Abraham, por medio del cual le prometió bendecir a todas las naciones, como dice Génesis 12, del 2 al 3. Y es muy importante retener, aprender y marcar este texto. Dice así, Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldiciré. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De manera que por medio de la promesa de Abraham, Dios pasó su bendición de los judíos a los gentiles a través de Jesucristo. ¿Hasta qué punto podemos aplicar todos los hechos históricos y costumbres y leyes judías del Antiguo Testamento a la vida de la iglesia cristiana? ¿Es la historia de Israel una referencia al plan divino para hacernos llegar a nosotros la bendición? ¿Podemos atribuirnos los hechos que fueron en Israel de Dios y descartar la verdadera originalidad de la iglesia y su diferencia con el Israel genealógico? ¿Somos capaces de diferenciar la historia de un pueblo y sus costumbres con la verdad profética revelada por Jesucristo? Es bueno entender que en Jesucristo se encarnó la ley y los profetas, así como las costumbres. Dice Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. ¿Mantuvo Jesús las costumbres judías? ¿Fue radical conservador de la octordorcia judía respecto a costumbres y tradiciones? Bueno, en Lucas 6, del 6 al 11 y en Marcos 2, del 27 al 18, vemos que no guardó el sábado y sanó a un enfermo. En Mateo 15, 2, no se lavó la mano para comer, rompiendo la tradición y la liturgia judía. En Mateo 5, del 38 al 39, abrogó la ley de Talión, ojo por ojo y diente por diente. Y en Juan 8, del 4 al 5 y del 7 y el 11, Jesús habló del juicio de Moisés por el adulterio y perdonó a la mujer adúltera no aplicando la ley. Fíjense bien que en Mateo 15, 2, acusaron a Jesús de que sus discípulos quebrantaban las tradiciones de los ancianos, rompían la ley al no lavarse las manos. Si nosotros queremos vivir la realidad del Evangelio de Jesucristo para la iglesia, debemos adaptar nuestras costumbres y doctrina al modelo del Nuevo Testamento y tratar de apoyar con este todo lo que hacemos y no agarrarnos del Antiguo Testamento de textos oscuros para construir un esquema de liturgia en la iglesia, no basado en la revelación de Jesús, sino en las costumbres judías del Antiguo Testamento. Hoy en día estamos viviendo una tendencia que nos lleva a enfatizar y a basar muchas acciones en la vida de la iglesia, en los hechos específicos del Antiguo Testamento y que tenía que ver con Israel, pero lo convertimos como doctrina dentro de la iglesia. Por ejemplo, la danza, la división del templo en lugar santo, lugar santísimo, los conceptos que tenemos de algunos principios, etcétera. El Antiguo Testamento es un registro histórico y profético que, coordinado con la revelación apostólica, cobra vigencia. Pero no es un todo el Antiguo Testamento. Para legalizar normas antiguas y costumbres judaicas dentro de la iglesia, somos conscientes que en el pasado algunos grupos evangélicos se aferraron a costumbres del Antiguo Testamento para establecer doctrinas judías en la iglesia. Esto dio origen a iglesias con tendencia legalista, como por ejemplo, los adventistas, los pentecostales sabáticos, la iglesia universal, etcétera. Estos, como aquellos cristianos primitivos, se judaizaron o hicieron prosélitos, como relata el Libro de los Hechos, y trataron de imponerle a los gentiles costumbres y normas y conductas que tienen que ver con las raíces del judaísmo. Fue por esta razón que, frente al conflicto de tratar de imponerle a los gentiles costumbres judías, como la circuncisión, las fiestas, las lunas, etcétera, que se llevó a cabo el Concilio de Jerusalén, relatado en Hechos capítulo 15. Y se llegó a la conclusión respecto hasta donde los gentiles debían obedecer las normas del Antiguo Testamento y de las costumbres judías. Y la conclusión final de este concilio se encuentra en Hechos capítulo 15, los versículos 28 y 29, que dicen así. ¿Por qué ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, después de haber deliberado sobre el tema del Antiguo Testamento, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias? Que os astenguéis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáreis de estas cosas, haréis bien. Noten que a pesar de esa prohibición, tampoco fue una imposición dogmática. Por eso termina diciendo que os vaya bien. Dentro de esta corriente moderna de fundamentar énfasis y acciones tomando hechos históricos del Antiguo Testamento, esto ha dado origen a que salgan algunas interpretaciones incorrectas en el quehacer de la iglesia. E incluso han llegado a afirmar que nosotros somos el Israel de Dios, descartando la continuidad del trato de Dios con el pueblo de Israel en la consumación de los últimos tiempos. Por lo cual, el reinado de Jesús, cuando venga, será con los judíos y no tiene que ver nada con la iglesia. Así que, cuando el anticristo se manifieste y venga el milenio, entonces todos los acontecimientos proféticos de la restauración de Israel, relatados en Ezequiel 37 y 38, se consumarán. Hay un grave error que incurre en muchos cristianos o sectas cristianas, como los testigos de Jehová, que afirman que ya no hay arrebatamiento, que ya no habrá tribulación, y que nosotros, en otra palabra, los cristianos, somos los que conquistaremos y reinaremos con Cristo en la tierra, desvirtuando el aspecto profético y profundo de las enseñanzas bíblicas. Y yo os pregunto, ¿hasta dónde podemos espiritualizar hechos concretos en la vida de Israel, en el quehacer de la iglesia? Bueno, podemos tomar cosas del Antiguo Testamento, pero no hacer los dogmas o doctrinas dentro de la iglesia. No podemos confundir, por ejemplo, la toma de Jericó por medio de las siete vueltas clamando alrededor de sus muros, como una forma de conducta que podemos aplicar a cualquier situación en la vida de la iglesia, en nuestro tiempo, estableciendo que, dando siete vueltas y pegando un grito en el edificio, podemos ganar la victoria espiritual, espantar al diablo y cambiar todas las cosas. Porque, en tal caso, Jesús y los primeros cristianos lo hubieran hecho en torno de Jerusalén para desanojar a los espíritus que le esclavizaban y para que se convirtieran. Sin embargo, Dios puede poner en nosotros el hacer otras cosas raras y absurdas, pero son puntuales e inspiracionales y no dogma ni doctrina. Dios puede, en un momento dado, traer un tremendo vivamiento, como, por ejemplo, el tomarnos la mano, el formar una cadena, el dar vuelta, el saltar, etc. Pero todo esto que hagamos no se puede dogmatizar ni imponerlo a todo el mundo. Por ejemplo, ¿qué tal si tomamos el texto de Josué 6.20? Entonces el pueblo gritó y tocaron las cornetas y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la corneta, gritó con gran estuendo y el muro se derrumbó. Entonces, el pueblo subió a la ciudad, cada uno directamente delante de él y la tomaron. Tomamos este hecho y hacemos que podemos dar un grito y vuelta y ruido y ya, conquistamos todo. No. Porque lo que ocurrió en Jericó y en Josué 6.20 fue un hecho real y no espiritual. Tomar este hecho para afirmar que nosotros debemos de hacer lo mismo hoy para conquistar el territorio del enemigo, que es invisible, sería una aplicación incorrecta porque no tenemos una historia parecida en estos momentos. Pues ni tenemos enemigos físicos reales, ni hay muros físicos, ni estamos enfrentando una batalla igual que aquella que Israel enfrentó cuando conquistó la tierra prometida. ni tampoco le vamos a cortar la cabeza a nadie, como dice el versículo que sigue. ¿Qué dice el versículo que sigue? 6.21 destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los güeyes, las ovejas y los sardos. Imaginen ustedes que tomamos una parte, damos la vuelta, pegamos gritos, pero ahora viene la otra parte, cortar cabezas y matar. No, esto no es encajable con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Sin embargo, podemos tomar este hecho como una referencia del pueblo a la obediencia a Dios, como una afirmación a la importancia que tiene la alabanza en la vida de la iglesia, o como un modelo para enseñar la confianza en Dios en los momentos difíciles obedeciendo a su palabra. Como el pueblo y traer obedeció a Dios para conquistar Jericó, nosotros podemos obedecer a Jesús para conquistar las cosas que nos pueden atar. Hasta aquí, la espiritualización es correcta, pero no podemos transformar el hecho real en una forma imitativa para darle vuelta a un lugar, pegar grito y creer que a través de una expresión litúrgica de este tipo, podemos desalojar el mal y reprender al príncipe de este siglo para desalojarlo de su dominio. Esta es una interpretación incorrecta, aunque si Dios te guía a hacer algo así, hazlo, pero por favor, no lo generalice, ni lo haga un estereotipo, ni lo convierta en un dogma de conducta. Muchos escritores de la guerra espiritual han fundamentado sus libros y teoría en textos y hechos aislados del Antiguo Testamento o respaldado por experiencias personales o regional, como por ejemplo el doctor Peter Warner que tomó muchos de los hechos del Antiguo Testamento para escribir su libro sobre guerra espiritual y afirmó en cierta ocasión que lo acontecido en Argentina puede ser repetitivo en cualquier otro lugar, pero ¿será válido aplicar los hechos de un país en otro país? ¿Podemos esperar que mis experiencias sean dogmatizadas e impuestas como un dogma teológico a todos los cristianos de todos los países del mundo? Dios es multifacético, opera en cada lugar de forma diferente y por lo tanto los avivamientos y las experiencias personales no se pueden convertir en dogmas eclesiásticos. Al respecto escribe Michael Wackley al comentar el libro de Peter Wackley y él afirma lo siguiente lo que Wackley no hace es dar ejemplo de quienes han practicado esta visión del mundo y este método pero sin éxito visible ni dar ejemplo de aquellos que han visto gran éxito avivamientos movimientos de personas y crecimientos de iglesia con métodos y visión del mundo totalmente diferente a los de él no encaja. si seguimos analizando los hechos concretos del antiguo testamento podemos ver que muchas órdenes dadas por Dios a sus siervos envuelven un trasfondo específico por ejemplo cuando un varón jefe de los ejércitos que puede ser una manifestación de Jesús en el antiguo testamento se le aparece a Josué y le dice quítate la sandalia de tus pies porque el lugar donde tú estás santo es y Josué lo hizo así quizás algunos puedan tomar este hecho para imponer que como un medio de ausión al entrar al culto tenemos que quitarnos los zapatos por lo cual entonces Jesús debería haber hecho lo mismo con sus discípulos cuántas veces tomamos un hecho aislado para convertirlo en un dogma de fe dentro del quehacer de la iglesia pero en el nuevo testamento no aparece ningún texto que hay que quitarte los zapatos para lavar a menos que le vayan a lavar los pies como ocurrió en la cena del señor y qué tal si lo que ocurrió en la cena del señor que fue una enseñanza práctica de Jesús lo convertimos en una liturgia dentro de la iglesia porque Jesús le lavó los pies a sus discípulos como muestra de humildad y servidumbre proclamando con ello la acción enseñada en Juan 13 del 5 al 15 de que somos siervos esto revela que no existe una base sólida para convertir una conducta determinada que envuelve una enseñanza en un dogma de fe incluso eso del lavamiento de los pies aunque alguna iglesia evangélica lo han convertido en liturgia aparece solamente en el nuevo testamento ejecutada por Jesús una sola vez para enseñar a él y no se repitió en la historia de la iglesia de los hechos aunque algunos le dan a este hecho ceremonial un símbolo de humildad y de servidumbre pero si es programado no es genuino ¿hasta dónde podemos afianzar muchas enseñanzas del antiguo testamento en el quehacer de la iglesia de hoy? cuando compres un libro antes de leerlo debes ojearlo y hacer un juicio del mismo para ver si el contenido es edificativo o no lo es ¿qué tipo de libro es? ¿y qué enseñanza tiene? cuando yo compro un libro yo observo la siguiente característica primera pregunta ¿es doctrinal o es de un testimonio personal? otra pregunta ¿es una novela o es una enseñanza? en el mismo se enfoca el tema desde una perspectiva amplia o dogmática si el libro usa citas bíblicas en su exposición y afirmaciones basadas en la biblia o citas y mensajes que no están en la biblia estas preguntas y este análisis me lleva a establecer un criterio sobre si el libro es edificativo de entretenimiento o puede ser también destructivo así que de la forma en que nosotros analicemos depende la decisión que hacemos al comprarlo y leer tristemente han salido al mercado muchos libros que se convierten en bug en un éxito principalmente entre los cristianos pero los mismos se basan más en experiencia y manipulaciones teológicas y revelaciones personales que en realidades doctrinales que tienen peso algunas de estas enseñanzas están hechas de hechos históricos aislados que emanan del antiguo testamento usando una exégesis que se sale de lo lógico natural para entrar al plano de la especulación y espiritualización extrema así que hermanos y amigos cuidado cuando leas libro cuando escuches una enseñanza o cuando asumas una creencia hoy en día se toma mucha parte del antiguo testamento para forjar doctrinas que no tienen respaldo en las enseñanzas de Jesús y corremos el riesgo de caer en confusión y doctrina cerró así que para concluir este capítulo examinémoslo todo retengamos lo bueno y busquemos siempre el concepto correcto del texto con el contexto para que no te fabriquen un pretexto y no puedes tomar muchos hechos del antiguo testamento como valedero en el quehacer de la iglesia porque nosotros nosotros solamente tenemos que obedecer del antiguo la ley moral y la ley profética pero Dios ya rompió el velo del templo no tenemos ya un tabernáculo hecho por mano de hombre y no tenemos que buscar fórmulas que nos lleven a encontrar todo el tesoro escondido en la persona de Jesucristo recuerde que esta enseñanza la puede encontrar una vez transmitida en el canal Mario Fumero de Youtube seguiremos con este tema en las próximas clases gracias por acompañarnos y esperamos que esta lección sea de bendición para su vida si quiere aprender más visite mi página web www.contralapostasia.com o también cualquier pregunto o sugerencia escriba mi correo marioduardofumero arroba gmail.com Dios les bendiga